Ya tengo dividido las marcas de donde va a ser la sisa, esta es la mitad de la chaqueta y esto es lo que tengo que hacer de la caja de donde voy a empezar a menguar. Y esta como es, lo estoy haciendo en la vuelta que es toda lisa, porque si no es muy difícil hacerla en el dibujo. Y estos son los seis que llevo. Habéis visto que llevo aquí donde está la sisa, pero estos primeros, yo solo voy a menguar cuatro, de errar cuatro, estos dos les voy a seguir haciendo y voy a cerrar, bueno voy mejor a cerrar los cuatro juntos, así que son estos dos, esta es la mitad, voy a cerrar este, voy a cerrar aquí cuatro, que son los del, como si empezara a hacer dos del delantero y dos de la espalda. uno, dos, tres, y cuatro, porque, y ahora voy seguida para allá en esta vuelta, porque luego cuando vuelva tengo que ir haciendo cada uno su menguado, tengo que menguar estos dos que hay también. Ahora ya sigo todo ello hasta los otros cuatro que vuelva a menguar. Ya estoy en la otra sisa y tengo que hacer esos puntos porque tengo que hacer menguar, o sea, cerrar dos, dos y dos cuatro de allí. Tengo que hacer todos estos, porque ahora tengo que dedicarme ya con un delantero solo. Y ahora, aunque lo he marcado, pero siempre tienes que andar mirando veinte veces. Ahora tengo que cerrar cuatro, dos de este lado y dos del otro. Que este le tengo que hacer, y este, dos y tres y cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Lo estamos haciendo con unos agujos un poquito finas porque no queremos que queden muchos agujeros y por eso cuesta un poquito más de trabajo. Yo tengo los cuatro. Aquí me quedan los tres y aquí me quedan los otros tres. ¿Les veis bien, no? Los tres de donde quedan aquí y tres de aquí. Y los cuatro que llevo. Con este que llevo cinco, que son del que va del delantero. Ahora ya sigo. Y cuando vuelva, tengo que ir solo con este delantero. Esto otro queda en la aguja. Hasta que vuelva a seguir con otra cosa. Ahora empiezo la última vuelta del revés, que va hasta aquí, porque luego tengo que dedicarme exclusivamente a este delantero. Todo del revés. Ahora voy a dejar todos los puntos en esta aguja y voy a coger otra para irme solo al delantero. ¿Eh? Porque en vez de cogerla de imperdible sin nada, la dejo en esta aguja para luego seguir. Yo ahora ya empiezo a dar la vuelta. Empiezo con el dibujo. Pero tengo que hacer aquí dos, cerrar dos. Y os voy a explicar una cosa que el otro día discutiendo un poco con mi cuñada, que sabe mucho, me dijo que cuando haga estas curvas, tanto esta como la del escote, que el primer punto no le haga. Y ahora, para que en vez de quedar un peldaño, quede una... ¿Cómo se llama? Una rampa. Y ahora hago aquí dos. ¿Eh? Para que quede la rampa. Y ahora ya sigo, porque ahora me toca hacer aquí el dibujo. Este es el que me tocaría hacer para arriba. Me tocaría para arriba. Y este es... Es un dibujo. Y este, que es el que no tengo que dar... Tiene que ser para abajo. Sin bajar la hebra. Caracol. Para arriba. Los tres para arriba. Que es muy fácil, ¿eh? Que ya os lo he dicho veinte veces. Cuesta un poquito pasar la aguja, porque son los tres juntos, y además lo estoy haciendo prieto, con estas agujas finas. Otro para arriba. Y este, que es para abajo. Lo bajo sin bajar la hebra. Caracol. Para arriba. Los tres. Mucho cuidadito, porque os confundís con uno y confundís yo. Los guiáis al hacer esto de la sisa. Casi hubiera sido más fácil hacerle de piezas, pero por el volante no he querido hacerle de piezas. Caracol. Para arriba. Los tres. Eso lo he explicado muy bien ya, ¿eh? Y no os lo voy a explicar más. A veces estoy haciendo lo de los lenguas. Este para arriba. Sin bajar la hebra, para abajo. Caracol. Para arriba. Para arriba. Los tres puntos. Unos. 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 6. Estáis viendo que estoy haciendo el delantero solo y que va haciendo la sisa. Ahora es la vuelta del revés toda, del de hechas y del revés y ya el dibujo otra vez. Voy a cerrar otro, ya sabéis, con rampa. El primero no le hago, el segundo le hago y este que no le hago, no queda el peldaño que me quedaba antes. Entonces ya tengo que hacer todos así, porque, bueno, voy a cerrar los dos que me quedan, voy a cerrar los dos que me quedan, porque es que no quiero meterme y ya está. Ahora ya está todos, de derechas, volveré todo del revés y luego ya empiezo el dibujo. Ya he marcado la sisa y el escote. Esto va a ser el escote y ser la sisa. Aquí están marcados ya los puntos que tienen que quedar. 15 para el escote y 13 para el hombro. Los 28 que tengo. Y ahora voy a hacer, voy a reunir este, voy a hacer estos dos juntos, porque para que me quede un poco de dibujo, porque esto es lo malo, que se pierde el dibujo. Y este es para arriba también. Y este sin bajar la hebra es para abajo. Caracol, para arriba, los tres juntos, para arriba, sin bajar la hebra para abajo. Todavía no estoy haciendo el escote, eh. Los he separado los puntos ya. Caracol, para arriba, los tres puntos juntos, como está muy prieto, coger tres cuesta, pero bueno, la que tenga mucha habilidad lo hace perfecto. Otro para arriba, sin bajar la hebra para abajo. Caracol, para arriba, los tres puntos juntos, el de arriba, sin bajar la hebra para abajo. Y los seis de arroz. Este toca para arriba. Esto nada más es hacer la medida. Múltiplos, como tenéis esta base ya, la persona, el niño que sea más gruesa, más pequeña, o más delgadita, vais quitando los múltiplos que hay, o ponerles. Y se divide perfectamente. Ahora me toca la lisa, que ya sabéis que son tres. La del revés que llevo, la del dereces, la del revés, y luego otra vez el dibujo. Es tan fácil que no puede ser más. Ya vais viendo cómo va la sisa y el delantero, lo que va a ser el escote y lo que va a ser el hombro. No hace falta ya que os diga más del dibujo, porque os cansaré hasta que no haga el escote. Ahora me toca otra vez el dibujo después de haber hecho las tres que llevo. Como siempre, que es muy fácil. Ya os voy a enseñar que voy a hacer el escote. Y ya tengo marcados aquí donde van a ir los botones, para no equivocarme. Y aquí ya cierro. Ahora voy a cerrar ocho de golpe. Y voy a cerrar. Tengo que cerrar de ahora en el revés como en el otro momento que no del derechas, porque eso es inevitable. Ocho de momento. Voy a cerrar. Dos. Uno. Este para abajo. Aquí voy a cerrar ocho. Si se hace muy largo. Ocho. Este. Y ocho. Este. Ahora sigo con la vuelta. Como se hace del revés, la que me tocaba. ¿Eh? Todas ya las revés. Y luego... Vuelta de derechas. Que estas son... Es muy fácil este punto, por eso. Porque tiene... Tres vueltas... De risa. Lisas. ¿Eh? Ya veis como lo voy haciendo. Las que van quedando los huecos. Como el que está aquí... Prieto. Estos son los que estoy haciendo los calados. ¿Veis? Esta es la aguja que queda calada. Es muy fácil y muy bonito. A mí de los calados es uno de los que más me gusta. Pero hay infinidad, ¿eh? Todo lo que sepáis vosotros, lo que queráis poner. Vuestro gusto. Esta chaquetita también se puede hacer en liso. Yo si no hubiera hecho el volante, eh. Que es que no quiero partirle en la costura. Lo hubiera hecho por trozos. Hubiera sido más fácil porque fíjate que estoy trabajando aquí con agujas pendientes. Pero vamos, el volante cosido va a quedar buen y feo. Este es totalmente liso. No me toca el dibujo. Vengo del derechas y cuando vuelva del revés tengo que menguar otros dos, ¿eh? Que es lo que voy a hacer. Ocho, dos, dos y uno, uno y uno. Los quince que tengan el escote. Lo vais a ver ahí bien. Lo enfocáis aquí. Que es esto. Tengo quince del escote. Y voy a hacer ocho, dos, diez, dos, doce y tres, quince. Uno, uno y uno. Los quince que tiene el escote. Para que me queden los trece que tengo en el hombro. Estos son totalmente lisos. Y ahora tengo que, cuando entre, que este lado, ya os he dicho que voy a pillar del revés, pero luego en el otro sitio me voy a pillar del derecho a cerrar. Porque eso es lo normal. Y tenéis que tener en cuenta de los dibujos. Estos dos que voy a cerrar ahora, los voy a cerrar en rampa, como os decía, para no tener escalón. Y entonces este primero no le hago. Y hago este. Paso con este. Y en vez de meter todos los días el escalón que lo metía, pues ahora con la rampa se hace más fácil. Uno. Le voy haciendo el compás que llevo el este. Uno. Y dos. Y ya estoy haciendo toda la vuelta como es. Del revés toda. Vuelvo del derechas. Ya con el dibujo. ¿Eh? Ya voy con el dibujo. Y ya os he dicho que como aquí tengo la mitad del dibujo, que voy perdiéndole, no he podido hacer las orillas como lo hago en todas las chiquetas. Cojo dos juntos. Y este de arriba junto. Ahora está para arriba. Y este que es el de abajo, no le bajo la hebra. Caracol. Para arriba. Los tres juntos. Que está requete explicado. Uno para arriba. Para abajo sin bajar la hebra. Caracol. Para arriba. Los tres puntos juntos. Para arriba. Y para abajo sin bajar la hebra. Aquí tendría que hacer el caracol. Le haré. Pero tengo que hacer... No sé cómo voy a hacer esto. Porque me toca... Menguar. No sé. Es que es el problema. Al hacer la rampa... El primero no le hago, eh. Que se hace la rampa. Este ya es normal. Tengo que cerrar con estos dos. Este. Y este. Y este. Y ahora voy con todos ellos. Los dos que hago juntos. El revés. Porque estoy ahí empezando. Al estar el dibujo a la mitad. Este es para abajo. El caracol. Para arriba. Tres para arriba. Para arriba. Para abajo sin bajar la hebra. Caracol. Para arriba. Tres para arriba. Y uno para arriba. Y uno para arriba. Ahora me quedan dos vueltas. Me quedan dos vueltas para hacer uno y uno. Mirad que bonito queda el... Lo que pasa es que voy perdiendo dibujos y ganando aquí. Como veis este que estoy haciendo medio dibujo. Esto ya en una cosa lisa se podría hacer remate y todo. Pero aquí es imposible. La rampa. Este le paso sin... Este le paso sin hacer. Para hacer la rampa, eh. Ahora voy a cerrar uno solo. Que es este. Y sigo ya todo. Porque solo me queda el menguar. Cerrar otro. Este ya le sigo toda la aguja. No tengo que cerrar ninguno más. Tengo que seguir otro dibujo para cerrar el hombro, eh. Pero esta es la forma del escote. Me quedan aquí trece puntos. Que es lo que voy a dejar en la espalda y en el delantero. Los trece puntos que llevo. Luego se cuentan estos dibujos y los mismos salen allí. Que a mí me veo obligada a hacer este escote. Bueno, que es la largura. Pero ya lo había hecho yo en el dibujo. Donde me quedaría. Eh. Porque estoy marcando aquí ya donde van a ir los botones. Porque es lo que me va a marcar. Tienen que ser exactamente iguales la distancia. Ahora ya voy a hacer este final. Que esta es toda lisa. No tengo que menguar ya más. Cerrar ya más. Y ya está. Estos ya les hago todos. Porque no es rampa, eh. Le veis del derecho. Es como va. Terminado. Que queda bonito. El redondo. Y ahora ya voy a hacer el dibujo. Que será el último. Seguro. Voy a cogerles los dos puntos. Es lo que he hecho. Los dos puntos. Que es el medio dibujo que llevo. Este. Para arriba. Este que es el que tengo que hacer para abajo. Sin echar la hebra. Caracol. Para arriba. Los tres puntos. El otro para arriba. Para abajo. Sin echar la hebra. Sin bajar la hebra. Caracol. Voy a hacer estos dos juntos para que se vean. Porque no puedo menguar ninguno. Me tienen que quedar siempre los trece aquí. A ver si me quedan los trece. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Seis. Tres. Uno. Dos y trece. Perfecto. Estos son los lisos. Ya sabéis que si de vuelta. Esto es lo que acabo de hacer. Por eso están estos. Que son los calados. Estos huecos. y luego cuando vengo otra vuelta del derecho y luego otra vuelta del derecho y empiezo el dibujo aquí me tocaría el dibujo pero voy a cerrar ya y como tengo 13 lo voy a cerrar en dos escalas de 6 y de 7 cerrar, cerrar esto es muy fácil y buena ganada tengo aquí de tenerlos dos horas a vosotros uno y seis ahora sigo haciendo toda esta vuelta 2, 4, 6 y este que llevo 7 sigo haciendo esta vuelta vengo del revés y vuelvo a cerrar hasta llegar al escote a cerrar los otros 7 que me quedan esto también lo voy a cerrar en rampa ya vengo con la vuelta del revés y ahora le doy la vuelta y cierro todos estos el primero sin hacer y ya todos ellos porque parece que no pero hay que ver lo que se nota de no quedarme este escalón que me quedaba siempre siempre hay que superarse uno, dos hasta el final este es el último ahora corto aquí y esta es como queda os voy a enseñar de lado al revés el escote que queda de la niña que luego va a ir un volante aquí y le cerrará y del derechas ahora tenemos que empezar con otra parte que